Porque en Venezuela no hay nada, en Venezuela no hay comida, no hay efectivo, no hay nada, no hay trabajo, no hay nada, nos estamos muriendo de hambre a la final. Esa es la situación que ha llevado a miles de venezolanos a abandonar su país y aventurarse en territorios como Colombia, en busca de un mejor futuro para ellos y sus familias. Sin embargo, la travesía no ha sido fácil. Muchos de ellos, aunque han logrado encontrar trabajos, son labores que no representan muchos beneficios, ya sea por el pago o el trato discriminatorio del que son víctimas. Otros han tenido que retornar a su país al no tener la documentación requerida para su estadía. La situación en este momento es que en Venezuela estamos acabados, no hay comida, no hay rial, no hay trabajo, no hay nada. Y entonces buscamos una posibilidad para acá, para el país vecino. Y la sorpresa es que, bueno, también nos están sacando porque muchos no tenemos los papeles correctos y eso, porque me está matando el hambre en San Carlos, Venezuela. Aquí había trabajo, aquí podía uno solucionar varias cosas. ¿Cómo llegué aquí? Desde que empezamos allá en Cúcuta, a pies hasta aquí a Zacanjín. Estábamos trabajando la construcción, haciendo cositas por ahí, mientras uno solucionaba más problemas. Yo aquí tengo cuatro meses. No nos van a deportar, nos van a llevar hasta allá para que tengamos un chance de sacar los papeles, pero el documento no lo hay porque Maduro mandó a cerrar todas esas cosas. No hay pasaporte y un pasaporte cuesta 200 mil dólares. ¿Y a dónde están los 200 mil dólares? Yo, por mi parte, ando buscando trabajo. Llevarle algo a mi familia, el que esté en Venezuela. Porque en Venezuela un kilo de yuca cuesta tres millones de bolívares. Entonces, ¿cómo que lo compran? Entonces, a eso venimos, a trabajar para llevarle a mi familia. En el operativo adelantado este jueves por parte de la Administración Municipal con el apoyo de Migración Colombia y Policía Nacional, contó con el acompañamiento de la personería de San Gil, quien estuvo presente con el fin de garantizar la no vulneración de los derechos de estos ciudadanos. Estuvimos muy pendientes de diferentes aspectos, que no hubiera, dicen, desintegración familiar, sino que si llevaban a algún miembro de la familia y había más, pues que los llevaran a todos o que, en su efecto, no llevaran a ninguno de ellos para que no fuera más gravosa la situación. Estuvimos pendientes también de la situación, en el caso de salud, propiamente dicho. En razón a eso, una persona se tomó la decisión de que no fuera llevada, porque recientemente había sido, se le ha practicado un legrado. Igualmente, el Ministerio Público verificó que dicho operativo cumpliera las debidas condiciones, evitando cualquier atropello o situación que pudiera vulnerar los derechos de estas personas. Nosotros, como Ministerio Público, también garantizamos que los funcionarios de Migración Colombia y de la Policía Nacional han actuado de manera adecuada y también somos garantes de los derechos de nuestros ciudadanos colombianos que participan en este tipo de operativos. Yo diría que ha sido adecuado, ha sido de acuerdo a las capacidades que tienen, porque no se cuenta con un rubro especial para ellos, ni se cuenta con el apoyo por ahora del Gobierno Nacional. Hasta ahora están estructurando esa parte y todos estos desplazamientos humanitarios deben correr por cuenta del municipio. El municipio tiene que colocar un transporte, el municipio tiene que garantizarnos unos mínimos de alimentación, el municipio tiene que dar unas garantías de unos seguros para que ese desplazamiento tenga todos los rigores de ley y en ese sentido eso genera unos gastos que indudablemente repercuten en las finanzas del municipio. Según manifestaron las autoridades de Migración Colombia y la Alcaldía de San Gil, estos operativos se continuarán realizando en el municipio, con el fin de ayudar a estas personas y así también garantiza la seguridad en la capital turística de Santander.